¡Suscríbete! ¡Gol! ¡La Cruz Azul! Aquí está el cabecita que no celebra. Exjugador de Santos Laguna. Qué buena jugada en la presión que hace con San Juan. Un gran esfuerzo, le quita al hombre. Saca a Santos. ¡Oribe, la pelota en la Cruz Azul! ¡Corazo de América! ¡Cosa jugada de gol por los que luchan, por los que hacen! ¡A lo que lleguen nuestros sueños! ¡Este hombre que no festeja con respeto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En la apertura de la Juventud! ¡Suscríbete! 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 Cállese ¡Gooo! La victoria a Moritzania, cabecita desde los 11 Pasos, cabecita del Mike! ¡Gooooooool! ¡Hasta para alán! Música ¡Susvaldito! ¡Susvaldito! ¡El peonazo de zambo! ¡Le da despacio para caer con Andrés Perguiñá que le deja pasar! ¡Susvaldito! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!